El consejero electoral Víctor Hugo Bernal Hernández admitió ser parte de la sociedad Ocean View, en la que además participan el candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro y el expresidente del PAN Eduardo Rosales, pero rechazó que se trate de una irregularidad. A través de un comunicado de prensa, Bernal Hernández dijo que su participación en la sociedad, que se creó para la compra de un terreno en Los Cabos, está consignada en su declaración patrimonial desde el 2007. El consejero electoral dijo que nunca ha usado su cargo en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para traficar influencias, como afirmó el miércoles un diputado del PRD. Aseguró que la amistad que a lo largo de su carrera ha formado con actores de la vida política, cultural, académica y empresarial, de ninguna manera se traduce en acciones que interfieren en la observancia de principios que rigen su actuación institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!